Si hay algo en lo que toda la comunidad de anime puede estar de acuerdo y eso no pasa seguido, es que una de las partes más flojas del medio son los personajes femeninos. Y si no estás de acuerdo me dejas un ensayo en los comentarios explicando por qué. Si hablamos de personajes masculinos, los tenemos de todos los tamaños, colores y edades, y lo mismo pasa con los femeninos, pero el tratamiento que los autores suelen darle a estos personajes es bastante limitado. Incluso en obras dedicadas a mujeres, la realidad es que la mayor parte de personajes femeninos en el mundo del anime no funcionan, o al menos no están a la altura de los personajes masculinos. Y con esto no me refiero a que midan menos de 1,70. Con esto no pretendo decir que todos los personajes masculinos sean buenos, porque por ahí tenemos a Kirito, ni que todos los personajes femeninos sean malos, porque por aquella esquina tenemos a Sakura. Ok, ese no fue un buen ejemplo. Vamos a ver uno por uno cuáles son todos los problemas que tienen los personajes femeninos en el mundo del anime y cuál es el origen de estos problemas. El primer problema con el que nos encontramos es que las mujeres no suelen ser personajes con motivaciones interesantes o que hagan avanzar a la trama. Su rol se limita a ser objeto de deseo de un chabón, lo cual las vuelve sumisas, poco interesantes e inútiles. En el mundo del anime no me cancelen. Los personajes femeninos generalmente acaban siendo extremadamente pasivos, es decir, no hacen que la historia avance. No realizan acciones importantes más allá de confesarse o ponerse coloradas. Si hablamos de un shonen de peleas, no tienen poderes atractivos o que sirvan, y por algo la mayoría se limitan a tener poderes curativos. No poseen las historias más atrapantes y generalmente son personajes de soporte. Todos los personajes de harem entran en esta categoría. De forma muy superficial podrá parecer que las mujeres de una comedia romántica harem tienen personalidad, porque cada una tiene una característica especial. Los diferentes tipos de Deire. Sin embargo, su único rol en la historia es funcionar como premio para el protagonista. Desean ser penetamadas por el protagonista y listo. Hay algunos intentos de su versión de este cliché, como Mami-chan en Rent a Girlfriend. ¡Muere, Mami-chan! Sí, es una perra total, pero ese desprecio hacia el prota y sus habilidades manipulativas las separan del común de personajes sumisos que se arrodillan ante el protagonista buscando algo de amor. Aunque estamos hablando de un anime en el que se pueden alquilar minas. ¡Japón, siempre tan progre! Esto último suele justificar el fanservice extremo. Las mujeres no solo sirven como premio a conseguir, sino como objeto de placer. Están ahí para que el pajero de turno las toque, incluso en series bastante inocentes o dirigidas hacia un público juvenil, como Boku no Hiro. Ni hablar de lo que hacen con Elizabeth en Seven Deadly Sins. O sea que el problema es que están ahí como premio a conseguir y el fanservice. Bueno, no es tan difícil de resolver, ¿no? No lo sería si ese fuera el único problema. Ya mencionamos el hecho de que la mayor parte de personajes femeninos solo buscan ser amados. Eso no tendría por qué estar mal, especialmente en una serie de romance, pero es un elemento que, por sí solo, como única característica de un personaje, puede arruinarlo. Es lo que pasó con Sakura, que, recordemos, forma parte del trío protagonista de Naruto. No es una cualquiera que aparece en dos capítulos, está en la portada de varios tomos y es uno de los cuatro personajes más importantes en el arranque de la serie, junto a Naruto, Sasuke y Kakashi. En la primera parte de Naruto, Sakura está perdidamente enamorada de Sasuke, pero esto se justifica diciendo que es una adolescente enamorada de un marihuanero porque aún no tiene esta habilidad emocional. Sakura compensa esto con una personalidad bastante fuerte. Es la más agresiva del equipo 7, incluso más que Naruto. Hasta puede dar un par de piñas y es algo que solo se mantiene en el principio de Shippuren cuando enfrenta a Sasori. Pero a medida que avanza la obra, el nivel de poder de Sakura termina siendo lamentable en comparación con el de los demás personajes y se convierte en ninja médico. Por si fuera poco, su única motivación durante toda la serie es ser amada por Sasuke, incluso años después del inicio de Naruto. Sí, Sasuke, el tipo que la trató como la... No puedo decir eso. Durante toda la obra, le dijo que la odiaba e intentó matarla varias veces. Pero el problema no es nada más el mensaje extremadamente tóxico que da Kishimoto, sino que Sakura es un personaje muy mal escrito. Mientras que Naruto quiere ser Hokage y Sasuke quiere vengar a su plan, Sakura quiere jugar a la casita con el emo vengador. ¿Ven la diferencia? Esto lleva a mucha gente a decir que Sakura es inútil. Es irritante, insoportable, irracional, muy sentimental y por momentos insufrible. No es casualidad. Sakura es convertida en inútil para que siga siendo dócil. Si fuera activa, si hiciera cosas, dejaría de ser una inútil. ¡Grandes frases! Además, desde su concepción es pensada como la chica del grupo y nada más. Pese a que algunos la comparen con Novara de Jujutsu Kaisen, ese personaje sí tiene una historia y poderes interesantes. Sigue estando relegada a un segundo plano por el hecho de ser mujer, pero hace cosas y no está ahí solo para llenar el cupo vacante de chica del grupo. Esto es lo mismo que hacen los yankees, meter a un afrodescendiente, un chino, un hindú o un latino, para decir que son súper inclusivos en su blockbuster de turno, pero no le dan nada para hacer a ese personaje, nada que decir, nada relevante para la trama. Y aún peor, en ocasiones se burlan de ese personaje. También hay personajes tramposos como Mikasa, que están completamente al servicio de un chabón, en más de un sentido si están al día con el manga de Shingeki no Kyojin, pero hacen cosas. Mikasa entra en acción constantemente, es uno de los personajes más poderosos de su serie, pese a no convertirse en titán, y salva a sus compañeros en múltiples ocasiones durante la obra. Se la pasa gritando, ERE, ERE, y parece que el prota es su única razón para vivir, lo cual la mandaría derechito a la categoría anterior, porque encima quiere ser amada por él, pero al menos hace cosas. Es una tóxica total y Eren también, pero al menos hace cosas. Claro que eso sería conformarnos con muy poco. Ya sé lo que estás escribiendo en el chat ahora mismo. Estás dejando un ensayo sobre por qué te vas a suscribir. ¡Suscríbete! Ahora estarás pensando que esto solo pasa en cierto tipo de animes. Venimos nombrando series protagonizadas por varones y escritas por varones dedicadas a un público masculino. Es lógico que los personajes más fuertes e interesantes sean los varones, porque esa es la demografía a la que están apuntadas estas series. Pero esto no pasa solamente en el shonen. En el shoujo, que es la demografía dedicada a chicas adolescentes, pasa exactamente lo mismo. Aunque las mujeres sean las protagonistas de estas historias, siguen teniendo una actitud sumamente pasiva, y su único objetivo en la vida es que un chico con diseño estilizado las quiera. Hay una visión más platónica y acaramelada del romance, con filetros de colores o burbujas para que las escenas sean más tiernas, y las protagonistas sí son mujeres, pero siguen corriendo atrás de un hombre durante toda la obra. Aoharu Wright es escrito por una mujer y su público objetivo son mujeres, y aún así podrá titularse ¿Cómo correr atrás de un chico el manga? Hasta una serie que mete viaje en el tiempo como Orange, tiene a una protagonista sumisa que busca ser amada no solo por uno, sino por dos varones, y también es un shoujo. Ni hablar del seinen, en donde es de lo más común que las mujeres sufran todo tipo de abusos y necesitan ser rescatadas por chabones, como Casca en Berserk. Si estos problemas atraviesan todos los géneros y todas las demografías, lo que tenemos que hacer es preguntarnos por qué. ¡Díganme por qué! Hay varias respuestas, pero la primera y más sencilla es que Japón es un país ultra machista. No sé desde qué parte del mundo estés viendo este video, pero te aseguro que tu país debe ser 50 veces menos machista que Japón. Si no me creen, solo tengo que decirles que es un país en el que las mujeres cobran menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. Ah, y además tienen que viajar en vagones exclusivos para mujeres para no ser abusadas. Este es un tema cultural que no pretendo resolver con un simple video, porque además ningún guionista japonés se debe haber suscrito a mi canal. ¡Pero vos sí podés hacerlo! Si detectamos que el anime proviene de un país con una cultura machista, es obvio que la mayor parte de obras japonesas van a estar manchadas por esto, incluso aquellas que estén dedicadas a un público femenino. ¿Ya les conté que las mujeres tienen que ponerse apodos o portar máscaras para poder publicar manga? El problema no es que los japoneses no sepan escribir mujeres porque la mayor parte de animes son guionizados por hombres, y estos no pueden entender cómo funciona el complejo cerebro de la mujer. Ojo, si hubiera más mujeres escribiendo, tendríamos historias más variadas al menos. El problema es cultural e ideológico. Hay numerosos ejemplos de personajes femeninos fuertes, bien construidos y que aportan a la trama, como Nami en One Piece. Pero incluso esta, pese a ser inteligente, fuerte y tener una historia interesante, tiene unos magumbos enormes porque hay que meter un poco de fanservice. Y sí, todos los personajes de One Piece tienen facciones exageradas, pero yo no veo que a Luffy se les tire la veeeena de la frente. Casi, casi me desmonetizan, ¿eh? El problema de los personajes femeninos en el anime no es que sean malos en sí, hoy y ahora. El problema es que lo van a seguir siendo porque la mayor parte de la gente que los escribe no está interesada en escribir buenos personajes. No es que no puedan por una incapacidad cerebral que comparten todos los japoneses desde su nacimiento, es porque no quieren. Por supuesto, de vez en cuando hay excepciones, como The Promised Neverland, Nana o Fruits Basket, que tienen a personajes femeninos que resultan interesantes, no por su condición de mujeres, sino porque están bien escritas. Curiosamente, son los animes originales occidentalizados los que tienen mayor variedad de personajes y por lo tanto cuentan con buenos personajes femeninos, como Ergo Proxy, Violet Evergarden, Cowboy Bebop o Steins Gate. Bueno, Steins Gate está basado en una novela visual. ¿Vos ganás, usuario que busca rápido en internet? En todos estos animes tenemos a personajes femeninos interesantes, bien construidos, con motivaciones propias, que no giran en torno a un chabón, pero que tampoco son perfectos. No son puestas en un pedestal para que alguien las use de foto de perfil, sino que tienen problemas, preocupaciones y cometen errores, como todo buen personaje. No como un que eres tú o una Mary Sue. Tengo un video hablando sobre eso, míralo antes de que haya que pagar para hacerlo. Hay muchos más personajes femeninos interesantes, pero ahí es donde entras vos. Dejame en los comentarios cuáles son tus personajes favoritos del anime. Y si esto no te pareció para nada polémico, deja un me gusta y suscríbete para ver más videos así. Nos vemos la próxima.